Música Gente de Orbita Rock, Roca al Parque 20 años, Roca al Parque 2014 Soy con el director del Instituto Digital de las Artes, Santiago Tujillo Muchísimas gracias por este espacio y bueno, esperabas ver toda esta magnitud en el primer día de Roca al Parque Trabajamos para eso, digamos que el año pasado con Cannibal Corpse tuvimos una asistencia gigante Y nos dimos cuenta que había una fuerte presencia todavía, injerencia del metal en la ciudad Y este año nos preparamos para traer una programación de metal muy importante Exodus, Nile, Kilwitz, todo lo que está para Neurosis, Beyond Christ Todo esto es digamos un cóctel de explosivo, de trash metal, de heavy metal, de metal Y lo que hemos recibido del público es que ya no cabe la gente, nos ha tocado No, si, eso veo La gente está hasta la carpa de Distrito Rock, hay gente que está todavía entrando Estamos un poco preocupados porque en la otra tarima también tenemos casi lleno total allá Entonces pues vamos a ver qué hacemos porque vamos a intentar que Kilwitz se vaya hasta el final Para poder que no se nos venga toda esta gente porque aquí ya no cabe nadie más Entonces pues digamos nos encanta el éxito pero a veces también nos preocupa cuando es tanto Pero bueno, estamos felices y vemos a la gente feliz Podemos reportar el mejor comportamiento en años, no tenemos ningún remitido a ningún centro de salud La convivencia, la paz, la buena onda de la gente en este primer día ha sido absolutamente maravillosa Y sumémosle a esto que tuvimos 3100, todavía están 3100 personas saltando, cantando rock alternativo latinoamericano en la media torta Así que el balance no puede ser más positivo El equipo del IDARTES, su gerencia de música, su oficina de producción, su oficina de comunicaciones y todo en general La subdirección y todos, la dirección estamos felices y contentos porque el balance de este primer día es altamente positivo Bueno, ustedes pensaban que este enano que arrancó como una idea fugaz de algunos personajes hace 20 años Se convirtiera en uno de los festivales más importantes de Latinoamérica Yo creo que esto ha sido el trabajo conjunto de una ciudad que ha decidido trabajar en equipo para sacar una apuesta como esta Yo creo que aquí se suma un distrito a través de su alcaldía, a través de sus entidades públicas Que desde hace 20 años se le han jugado por mantener una política pública vigente casi 5 o 6 administraciones Algo que sucede muy poco no solamente en Colombia sino en América Latina Segundo, unos medios de comunicación, un sector de la música, puros músicos Que se la han metido toda para poder generar una apuesta de profesionales músicos con propuestas innovadoras Que han mantenido una escena viva durante 20 años Y tercero, un público mágico, gigante, exigente también Que está aquí pues demostrando que quiere Rock al Parque, que ama a Rock al Parque Y que eso es un bien público A mí me encanta Rock al Parque porque creo que es de todos los laboratorios de paz que se han hecho en este país Es uno de los más exitosos Rock al Parque le enseñó a hacer eventos públicos al país Rock al Parque le enseñó a las distintas tribus o tendencias del rock a convivir en paz Rock al Parque le enseñó a una ciudad y a un país que es posible en medio del disenso Construir equipos y construir proyectos conjuntos Y creo que es eso, un gran equipo que es Bogotá haciendo un gran festival que es Rock al Parque Santiago me gustaría que invitaras a todos los capitalinos a los dos días restantes de Rock al Parque Y que tengan este comportamiento tan maravilloso porque realmente se ha sentido un comportamiento ideal del público bogotano Pues faltan dos días de fiesta, este primer día creo que como dicen popularmente la sacamos del estadio Yo estoy feliz, han sido meses de largo trabajo, mucha expectativa, teníamos que llegar con algo grande Y creo que le estamos cumpliendo a la ciudad, le estamos cumpliendo a los rockeros y a las rockeras Y domingo y lunes la fiesta continúa, mañana está Pestilencia, está Soulfly, está Matt Professor Está Slyan Robin, está Nahual Mejor dicho, mañana la van a votar, va a estar muy bueno Entonces aquí todos invitados a gozarse de lo que es esta fiesta de la música y la cultura Javier Umaña con Orbita Rock Santiago Trujillo aquí en Rock al Parque 2014 Gracias por ver el video